El gobernador del Estado Lara, Henry Falcón, exhortó a la Mesa de la Unidad Democrática y al Gobierno Nacional a dialogar esta semana para frenar la violencia. El mandatario los instó a actuar con responsabilidad, estableciendo un diálogo sincero y productivo que permita buscar concreciones o soluciones a los problemas del país. Que nos sentemos, como venezolanos que somos, en una mesa, a explorar soluciones, a decirnos nuestras verdades, a criticarnos, pero también a concertar. Como líderes políticos, como líderes sociales, como ciudadanos, pero también como padres de familia. Que cese la violencia y que cese la represión. Al referirse a la Comisión de la Verdad, el gobernador señaló que la aspiración es que la misma pueda ampliarse y que se haga una revisión exhaustiva y objetiva del problema de la institucionalidad del país. Periodos vencidos en el Tribunal Supremo y en el CNE. Agregó que es válida y necesaria la intermediación de la Iglesia Católica y Evangélica.